Para el anuncio apostólico Monseñor Aldo Jordano, Venezuela merece paz. Asegura que la violencia solo genera destrucción y aleja a las personas del éxito. Victoria Yosef nos cuenta más. Lamentablemente la violencia va a colpir a todas las personas. Podemos tener confianza porque creemos en Dios. Dios es el Dios de la paz. Dios es el Padre y nos ofrece siempre una posibilidad de paz. Tenemos confianza porque en el mundo hay muchas personas de paz. Yo represento aquí al Papa Francisco que es un gran protagonista de la paz. Promover una cultura pacífica es la misión del Centro para la Paz y los Derechos Humanos de la Universidad Central de Venezuela que este jueves galardonó a quienes a diario trabajan por la construcción de un mejor país. Desde la Casa de Estudios condenaron categóricamente la muerte del diputado Robert Serra. Nosotros creemos en la seriedad de las investigaciones y abogamos porque pronto se esclarezca y que se llegue hasta las últimas consecuencias con la investigación. El coordinador del rectorado de la UCB, Orlando Vizcarrondo, se sumó a esta solicitud y repudió las acciones violentas que se presentaron durante esta semana en la Casa de Estudios. Lo hemos denunciado reiteradamente. Gran cantidad de casos ya están en la fiscalía en los últimos cinco o seis años y en los cuales estamos esperando una respuesta efectiva en cuanto a cuáles son, primero, las personas identificarlas y segundo, bueno, hacer los correctivos del caso con este tipo de personas. 22 personas e instituciones fueron reconocidas por el Centro para la Paz y los Derechos Humanos de la Universidad Central de Venezuela, padre Luis María Olaso. Esto por haberse celebrado el pasado 21 de septiembre, el Día Internacional de la Paz. Entre ellas, el nuncio apostólico Aldo Jordano, la defensora de los derechos humanos Helenis Rodríguez y la estudiante Zairán Rivas. Victoria Yosef, Noticiero Buenavisión.